Éxito y calidad, primicia para toda gente hermosa de Lima Aquí están, los nuevecitos, los más recientes, báinalo ¡Báinalo, báinalo, báinalo! Ya que en ese año está La calidad insuperable La calidad internacional La historia del caballerazo continúa Perretno Pordo Pan García Y su penablemente original ¡En el de tu grupo! ¡De ley de sonido! ¡Soy a mí! ¡De ley de sonido! ¡Ángel Ores Sontanea! ¡Vamos a Producciones! ¡Vamos por más! ¡Bármelo, López! Un día te fuiste ¡Sin carne aplicaciones! ¡Bajo tus instintos, de tus emociones! ¡Matando el cariño, matando mil delirios! ¡Matando el amor, con tus celos y permisos! ¡Matando el cariño, matando mil delirios! ¡Matando el amor, con tus celos y permisos! ¡Escucha! ¡Primicia! 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 ¡Matando el cariño, matando mil delirios! ¡Que mando el po Aubrey. ¡No! ¡Eso! ¡Qué bonito se baila mi gente! ¡Eso! ¡Toma Rosana Lima! ¡Un estreno para ti! ¡Y no hay un! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y con la Opsa Producciones! ¡Un poco por más! ¡La Vargas a partir de a cerrar! ¡Vamos amigos siempre! Un día te fuiste sin darme aplicaciones Bajo tus instintos de tus emociones Un día te fuiste sin darme aplicaciones Bajo tus instintos de tus emociones Matando el cariño Matando mis delirios Matando el amor Con tus celos enfermizos Matando el cariño Matando mis delirios Matando el amor Con tus celos enfermizos Las adversidades Y las malas lenguas En una relación Siempre se ofrecen Las adversidades Y las malas lenguas En una relación Siempre se ofrecen Vulneras de mi amor Sin remordimientos Como hojas secas Que se la lleve el viento Vulneras de mi amor Sin remordimientos Como hojas secas Que se la lleve el viento Vulneras de mi amor Sin remordimientos Como hojas secas Que se la lleve el viento Vulneras de mi amor Sin remordimientos Como hojas secas Que se la lleve el viento